Estamos trabajando en el tema de la destriarcalización, hablamos del tema de corrupción y demás, evidentemente hay observaciones, pero hay que seguir trabajando a paso firme en ello. Bueno, son países que hay que respetar primeramente su cultura, la religión que tienen también ellos, no vamos a tener injerencia, pero evidentemente todo aquello que denigra a la mujer es reprochable, es repudiable. Hemos visto por redes sociales incluso que ha habido estudiantes que se han quitado el velo y todo ello, y eso significa mucho, es una rebeldía que quizás están demostrando su indignación y su molestia ante este tipo de autoridades, que muestran total autoritarismo y totalitarismo en un país. Todo aquello que venga a denigrar a una mujer, ya sea a nivel nacional o internacional, tienen todo el derecho de demostrarlo como a ellos les parece. Bueno, hay que tener certeza y seguridad de lo que uno está hablando, primeramente hay que ser empáticas entre las mujeres, primeramente hay que ser solidaria entre las mujeres antes de emitir cualquier criterio. Y nosotros nos solidarizamos siempre ante toda vulneración, ante todo hecho que vaya a denigrar a una mujer, ya sea en Bolivia o en cualquier lugar del mundo.